Hola amigos, saluditos y bendiciones. Estamos con un video más. Aquí andamos por... Estamos ahorita en el ferry de Galveston. Tenemos acá... Estoy enfocando. Estamos ahorita en el ferry de Galveston. Estamos ahorita en el ferry de Galveston. Estamos ahorita en el ferry de Galveston. Cerro de Galveston. Bienvenidos a Texas Department de Transporte, John W. Johnson. Tu vehículo engines must be shut off at the parking brake set. Smoking is not allowed anywhere on this vessel or in your vehicle. Catch all other animals must remain in your vehicle. Service animals that have a harness, leech, or tether, and accompanied by their handler, are allowed access to all public areas of this vessel. Please do not leave small children unattended. Three speeds of seagulls from the back of the boat only. Do not walk or stand between vehicles while the ferry is approaching the landing. Do not start your engine or release the parking brake until the vessel is secure in the landing. Black on yellow arrows are working on the deck at various other locations. In the event of an emergency, please exit your vehicle and follow the Black on yellow arrows directing you to be Ya vamos saliendo. Ya vamos saliendo. Ahorita vamos empez. No vamos saliendo. Ahorita vamos ya ni ya ni. Ven, ya ni. Ya mi yol. de su vehículo, las mascotas y cualquier otro animal deben permanecer dentro de su vehículo. Las mascotas del servicio que tienen un arte, Correa, Osoca, y estén acompañados con su sueño, se les permitirá acceso a todas las zonas públicas de este transportador. Por favor, no veje a los niños sin atención, alinece las cabezas únicamente desde la parte posterior del transportador, no caminen y permanezca entre los vehículos mientras la inferencia proside al muerte. No arranque el motor ni suelta el freno de mano hasta que el transportador esté amarrado al muerte. En la cubierta y en varios otros lugares encontrarán flechas negras con fondo amarillo. En caso de una emergencia confirmada por un anuncio, por favor salga de su vehículo y siga la dirección de estas flechas que los llevarán a las estaciones de reunión en los extremos del transportador. Una vez allí, necesita instrucciones de los circulantes diferentes. Gracias, y que tenga un 10 segundo y agradable. Gracias. 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 Hasta la próxima. Gracias.